La Bella y la Bestia Bella, debes marcharte, este castillo está vivo O el Bebé Jefazo Ya verás como acabarás queriéndole con toda tu alma Nunca Ambos llegarán en abril a Conil con la nueva iniciativa surgida de los presupuestos participativos La Casa de la Cultura será el lugar que acogerá estas proyecciones del ciclo de cine familiar en Conil Cada domingo de esta primavera contará con una sesión gratuita a las 6 de la tarde A las dos producciones anunciadas se unen La Última Aventura de los Pitufos Y si resulta que la aldea escondida no es una leyenda ¿Qué es eso de unos pitufos misteriosos? ¿Qué tenemos por aquí? No es asunto tuyo, cotilla Vale Y... Tarea a tu lado El Libro de la Selva Una iniciativa a la que se sumará otras que anunciaba esta mañana el delegado del área Por un lado tenemos un taller de teatro para niños Donde son edades comprendidas entre 7 y 12 años Y la verdad que está teniendo bastante aceptación en cuanto a solicitudes Comprendemos que el teatro a edades tempranas es vital y fundamental para un desarrollo integral De todos los niños y niñas del municipio Por otro lado el mismo David Tamayo apuntaba que desde el área de fiestas Se ha abierto el plazo del primer concurso de patios y rincones Una iniciativa que pretende fomentar el cuidado de plazas y calles Para la promoción turística durante esta época del año Bueno pues desde el Ayuntamiento de Conil tenemos bastante expectación Porque comprendemos que en Conil tenemos varios rincones y patios que son bastante bonitos Lo que tenemos que hacer es fomentar a que todos los vecinos y vecinas Pues decoren e instalen todo tipo de decoraciones florales Para que todas las personas de Conil o todas las personas que vengan Pues puedan probar, puedan comprobar que Conil es un sitio maravilloso No solo en invierno sino en verano, en todas las épocas del año Con esta misma filosofía el Barrio de los Pescadores ha comenzado un programa De mejora de sus calles y plazas Algo que puede servir como ejemplo para este nuevo concurso